Esta mañana el Frente Social y Sindical Salvadoreño vamos hacia la Asamblea Legislativa a exigirles que permitan que una Comisión de la Confuerza, que es el aparato político del Frente Social y Sindical Salvadoreño, pueda penetrar en lo que es la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y dar nuestra postura como clase trabajadora que al ser privatizado el agua vamos a sufrir todos los salvadoreños y salvadoreñas. Al pueblo salvadoreño ya no le pueden dar atol con el dedo. Así de que vamos a estar en las calles en la lucha constante, permanente, hasta que la derecha desista de privatizar el agua. El azul, digno recuerdo de trincheras, camaradas, de heroísmo y sacrificio, de mujeres comandantes, corazones militantes, de fusiles quinceañeros, tortillas y sal, barro aguacero, jocicando con mal. Hacemos acto de presencia nuevamente para decir al pueblo ya nos engañaron y ya no nos van a engañar una vez más. El pueblo debe entender que el agua no se puede privatizar porque el agua es vida. El Salvador ¡Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria al Salvador, el Hijo de Dios! El agua no se vende. Se cuida y se defiende. El agua no se vende. Se cuida y se defiende. Porque el agua es un derecho. No la vida es una gracia. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad que como grupo parlamentario del FMLN, con mucha alegría, pero además con un gran compromiso de sentido social y de responsabilidad, de acuerdo a nuestros principios que responden también a los principios de la clase trabajadora de las mayorías de este país, esta mañana estamos recibiendo este comunicado y esta nota que la vamos a hacer llegar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que sea conocida en el seno de la Comisión, ya que no se puede el ingreso como ustedes han visto. En las últimas dos, tres semanas, la Asamblea Legislativa está cerrada para recibir al pueblo salvadoreño porque la manifestación pacífica del pueblo es un atentado para aquellos y para aquellas que le tienen miedo al pueblo. Estamos comprometidos con ustedes de seguir abanderando el tema del agua por el que hemos venido luchando junto a ustedes desde hace 12 años. Sabemos que la Ley General de Aguas nació del corazón y de los intereses de la gran mayoría de este país representadas en el foro del agua y otras organizaciones y que hubo un trabajo territorial importante y no podemos nosotros permitir que ese trabajo y que ese esfuerzo traducido en 92 artículos, 9 diputados en la Comisión de Medio Ambiente lo quieran desechar. Estas acciones y estos esfuerzos deben de continuar así como se han estado gestando en el territorio, así como se han venido a manifestar a esta Asamblea Legislativa y que ahora han cambiado la plenaria para las 2 de la tarde porque sabían que venía, sabían que hubieron miedo, hubieron miedo. Por eso hemos logrado, compañeros y compañeras, generar esa presión tan grande que ahora le tienen miedo al pueblo porque nunca han estado con el pueblo, porque nunca han estado defendiendo los intereses de las mayorías y los intereses que están defendiendo en la Comisión de Medio Ambiente son los intereses de la empresa privada, son los intereses de la ANEP. Por lo tanto, el FMLN seguirá respaldando al pueblo en su lucha organizada, seguirá respaldando las intenciones de este pueblo de que el agua sea un bien público, de que el agua sea para todos y para todas, pero además de que hay una distribución equitativa y no podemos permitir que en este país los grandes empresarios, los grandes industriales, los cañeros en este país se apropian de nuestro recurso, del recurso con el que viven nuestros hijos, nuestros nietos. Por lo tanto, amigos y amigas, el compromiso esta mañana del FMLN es seguir estando junto a ustedes. Les reiteramos 23 votos que estarán en contra de la privatización y no vamos a permitir que en esa Asamblea Legislativa haya privatización de la Ley General de Aguas que es del pueblo salvadoreño. Aquí, el agua de este país no es de unos pocos, el agua es de todos y de todas, por lo tanto, la lucha por que sea un bien público también es de todos. Así es, se cuida y se defiende, compañeros, por lo tanto, seguiremos defendiendo nuestros derechos, los derechos de nuestro pueblo. ¡Que les escuchen los diputados de arena allá adentro, compañeros! ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende!